En mi calidad de rector del Instituto Técnico Nacional de Comercio, Simón Rodríguez, quiero expresar un especial agradecimiento al Ministerio de Educación Nacional por la denodada colaboración durante este periodo del año 2020, año bastante difícil para todos los colombianos y para la comunidad en general, para la humanidad en general. Por fortuna, hemos contado con la colaboración del Ministerio de Educación Nacional y nuestro principal logro para este periodo 2020, desde el punto de vista misional, fue la aprobación y el reconocimiento de la institución al ser redefinida por ciclos propedéuticos, lo que nos ha permitido ampliar en ocho programas nuestro abanico de oportunidades, de los cuales cuatro son técnicos y cuatro más son tecnológicos. Esto hace que la cobertura también se amplíe y hemos logrado una cobertura de aproximadamente el 30% adicional a periodos anteriores. Venimos haciendo el trabajo en pandemia en alternancia. Desde el punto de vista de las carreras técnicas y tecnológicas, hemos tenido mayor virtualidad. En los programas de formación para el trabajo y desarrollo humano, hemos utilizado, como tanto al Ministerio de Educación, la figura de la alternancia, porque nuestros estudiantes deben utilizar más los laboratorios. Gracias también a la colaboración del Ministerio, al asignarnos unos recursos, pues logramos ampliar los laboratorios para los programas tecnológicos. Hemos adquirido ocho laboratorios que permitirán mayor práctica académica a nuestros estudiantes. Y también hemos adquirido una sede para el desarrollo de nuestra institución desde el punto de vista de las actividades de bienestar institucional. Queremos decirle que estamos dispuestos a apoyar todas las directrices y políticas que el Ministerio de Educación Nacional nos traza y agradecerle permanentemente su colaboración. Gracias a toda la comunidad académica, gracias a toda la comunidad educativa de nuestra queridísima nación.